Bueno, ya ves esto y yo te diría, James, que puedes querer mucho a tu mujer, pero la van a dar por culo que flipas, está muerta, punto. Te buscas a otra, la del cementerio tenía buena pinta, yo lo sé. ¿Está rota? Ok, vamos a tener la... ¿Está bien? ¿Me está llamando a mí? Yo soy Vendetta. Me heme, me muero. James, James Rodríguez. Me muero, James, me muero. Me heme. O sea, mejor que me la lleve, podría necesitarla. Ok, o sea que vamos a tener un detector de monstruos, porque la radio es lo que... Ahora estaré súper jodido de vida, ¿no? Estado. Se supone que en el estado me tendría que poner si estoy en rojo o estoy mal. Supongo que aquí funciona en plan, si se ve como la mierda, será que estoy todo muerto o algo. He caído tarde en que... O sea, me iba a dejar matar para no gastar curaciones, pero digo, eso se hace trampas. No, no... No vale. Tablón de madera. ¿No era una tubería esto? Su puta madre. Tablón de madera. Un tablón de madera con claves en un extremo no hace mucho daño, pero es fácil de usar. Pues ha metido tremendas hostias. O sea, el efecto de sonido ha sido brutal cuando le he empezado a meter ahí al hijo de puta ese. A radio pequeña, radio portátil, cuando hay monstruos cerca se escuchan parásitos. Ok. No sé si es un fallo de traducción o... Yo diría interferencias. O se escuchan parásitos. No sé. Lo volveremos a oír. Interruptor, ajustar volumen. Volumen. Hostias, tú. ¿Qué dices? Me ha petado los oídos. Con esto a tope, peta, que flipas. Lo voy a dejar a tope para que los sustos sean peores. O sea, si de repente empieza a sonar ahí de puto golpe... Os voy a romper los oídos y yo me voy a asustar. Cojonudo. ¡Eh! ¡Qué guapo! Se mira la sangre en algún momento, supongo. No sé, me ha gustado. Ah... Nada, el humor hoy lo tengo fácil. Hoy el humor lo tengo fácil. De momento este juego... Unidades de susto 0, unidades de risa 1. Ah... ¿Decís que es el mejor? Ah... Yo todavía no he visto, ¿no? Unidades de risa 1, unidades de susto 0. No, 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 no me he estado pareciendo el mejor de momento. Y se lo ha jugado a uno. Ah... ¿Muerto habrá sido aquella criatura que está pasando en esta ciudad? Lo sabremos. Lo sabremos en cuanto... Parece que no es por aquí. Lo sabremos en cuanto encuentre el camino. Es el punk del perrito del meme, no recuerdo cómo se llama. Ah, ni puta idea. Pero... Es que... Yo qué sé. Ah... ¿Por dónde cojones se continúa, tío? Vale, aquí tengo un guessing, pero... Porque tengo experiencia de Silent Hill 1. O sea, que si alguien no ha jugado a Silent Hill 1, pues que no escuche. Pero cuando hemos atravesado el... El... La especie de túnelcillo ese... No se había visto como que cambiaba de rollo todo el mundo o algo así. Entonces yo creo que... Ahora si vamos hacia atrás, va a pasar algo diferente. O nos van a abrir paso a algo diferente, pero voy a guardar la puta partida. Por cierto, me pasé a Silent Hill 1 con 107. No había visto esto. What the fuck. Las fabadas. Hay fabadas también aquí. Tenemos una fabada, tío. No había visto la puta fab... Espera, hay otra. Estoy puto ciego, macho. Estoy puto ciego. Me había dejado dos fabadas. Su puta madre. Fabadas que... No sé por qué. No me las... He visto el botiquín, pero... Ah, no me esperaba que hubiera fabadas también en Silent Hill 2. Vale, a ver si tenemos curaciones. Tenemos dos fabadas y... Y un... Voy a mirar bien porque... Si me deja dos fabadas, puede que... Me está dejando algo más. Ah, vamos a guardar ahora sí la puta partida. Su puta madre. Ah, esto es la radio. Yo creía que era alguien directamente avanzando hacia mí con intenciones asesinas. Y yo tengo un palo. Ah, mira, es eso. Pero ¿cuántos? Se oyen más de... Un... Eso es. Sabía yo que se oía más de un par de pasos. Ok, pues viene el momento... En el... Ha empezado ya el momento en el que... Silent Hill pasa y además se... Corremos de absolutamente todo. Porque no quiero gastar... No sé qué es eso. Porque no quiero gastar recursos. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué dices? Ya sé lo que se oía entonces. Ah, la cafetería no se abre. Sí, estoy dando vueltas alrededor de un árbol porque... Porque X. No sé a dónde cojones hay que ir. No tengo ni... Puta idea. What the fuck? Eso es una puta araña. Se han currado bastantes enemigos aquí diferentes. No sabía que las arañas sonaban así, pero vale. Ah, tío. ¿A dónde cojones tengo que ir? Ah, es una pregunta para mí mismo. ¿Dónde cojones estoy primero? ¿El mapa está como girado? Porque yo juraría que estaba yendo hacia la... Sander Street o no sé qué. Bueno, no tengo ni puta idea de qué he hecho. Ah, en algún momento por Sin Sin Fusa... Acabaré encontrando algo que me diga... Eh, estás... Es por aquí. Hasta entonces... Pues su puta madre. Y como no sé qué puertas se abren... ¿En qué puertas no se abren? Su puta madre. Vale, yo qué sé. Voy a ir hasta el fondo. ¿Happy Burger? Pues tengo un hambre de cojones. Vamos a investigar la Happy Burger esta. Toma, hostia. Se ha metido el James. Con la Happy Burger... Tu puta madre. No hay ninguna puerta que se... Eh... De puta madre. Mi fe me ha recompensado con un puto botiquín. Y esto... Parecía que había algo encima de la tapa del pozo. Está petadísimo de enemigos esto. Por suerte no corren demasiado. De momento. Bueno, algunos sí. Por fin algo. Un punto... Eh... Iba a decir... Bah, es un punto de guardado. Eh... Es un punto de guardado. De puta madre. Estamos en... La caravana. 45 minutos de play. Dicen... Y por fin... Una puta pista. O eso creo. Hay una nota sobre el sofá. Te espero en el bar, Nelis. Una pista. Por fin. Por fin. Joder. Llevo 10 horas streameando esto. Y no tenía ni puta idea. Lo he copiado en mi mapa. Ok. Igual que... Bueno. No voy a decir eso, pero... Por si acaso... Alguien no ha jugado al uno. Pero bueno. Ya... Ya lo he dicho sin decirlo. Ah... No hay nada más por aquí. Al menos tenemos una dirección ahora. Lo que necesito es una puta pistola. Ah... De momento... Seguimos con el conteo. Cero unidades de susto. Una unidades de risa. Está cerrado. Wow. Y una unidad es de puerta cerrada por este lado. O por no este lado. O está cerrado, sin más. No podía ser de otra forma. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. No podía ser de puerta cerrada por este lado. ¡Gracias!